Verás que no he cambiado, que estoy enamorado tal vez, igual que ayer Quizá te comentaron, que a solas me miraron llorando, tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente ¿Y tú no quieres verme? ¿Por qué te conviene callar nuestro amor? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro? Este cariño maldito, que a diario atormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres verme, porque te conviene callar nuestro amor 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 Amor